Ok, estamos de regreso en esta subida de Pokémon Platino, estamos caminando aquí por la cueva del Victory Road y así poder llegar rápidamente a la liga Pokémon, que nos van a desafiar. Un Chimeco, un Pokémon psiquico, uno muy bonito de la región joven y aquí en la generación 4 le agregaron una pequeña pre-evolución que se llama Chingling, si desean tener un Chimeco, búsquense un Chingling y súmalo de nivel durante la noche, con amistad obviamente. Absol, este Pokémon fijo si me puede hacer daño, así que voy con Luxray. El Absol es un Pokémon que no es estadísticamente muy bueno, yo tenía uno en nivel 100, no es mucho en realidad lo que puede hacer, pero desde el momento que le agregaron la mega evolución, si se volvió con muy buenas estadísticas, especialmente físicas. Yo les diría que trataran de, no sé, probar con el Absol en las versiones X y Y. Ahorita en estas versiones viejas no es tanto lo que se puede hacer, pese a que les comento que yo en Pokémon Gale of Darkness, este, yo tengo uno en nivel 100. Tiene paz aéreo, rayo de hielo, rayo de hielo, disco y creo, creo que Razor Wind o Slash, no recuerdo, cualquiera de esos dos. Muy bueno, aunque sí sé que existen mejores. Oh, y este Pokémon que han visto, Dusknoir, es este, es un Pokémon tipo fantasma que es la forma evolucionada de Dusklox. Fue otro Pokémon que agregaron a esta generación. Si quieren uno, tienen que intercambiar un Dusklox con el ítem llamado Ripper Club. ¡Si! Carne y Vine y... Veni con Starraptor porque Carne y Vine creo que tiene Crunch. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!